El aspirante al Consejo de Barranquilla por el Partido Liberal Camilo Aguilar llevó a cabo su lanzamiento de campaña, donde estuvo acompañado por cientos de personas. Sensaciones de satisfacción, sensaciones de felicidad, de ver que la gente me escuchó, de ver que la gente sale consciente de que hay buenas propuestas y que me ratifica más en mis proyectos. Estoy seguro que vamos a sacar adelante este 27 de octubre nuestra campaña y que lo principal, Barranquilla, se va a beneficiar de todas estas propuestas importantísimas en seguridad, en movilidad e inversión social y trabajo. ¿Qué se espera de Camilo Aguilar? Transparencia, 24-7 trabajando. Se espera total entrega, no solo al Consejo, a la ciudad, perdón, al departamento, en todo lo que pueda apoyar. Ahora estaré dispuesto a asesorar a la Secretaría de Movilidad, estaré dispuesto a asesorar a la Oficina de Seguridad Ciudadana. Seré una persona 100% dispuesta al progreso de Barranquilla. Propuestas fundamentales, la seguridad, la movilidad, pero para que la seguridad progrese en Barranquilla necesitamos fortalecer, apretar las tuercas en la seguridad social y automáticamente la balanza nos dará la razón en la seguridad. Va a haber mucha inversión social, hay muchos proyectos. Esta mañana escuchaba un discurso en un desayuno de trabajo precisamente con los medios del doctor Jaime Pumarejo, donde decía la parte del turismo, la parte de Puerto Mocho, la parte de la ciénaga de Mallorquín. Resulta que hay un proyecto de hacer un puerto para cruceros, que es Arparades de Barranquilla. Hay una empresa multinacional que está interesadísima. Eso le va a traer empleo a Barranquilla, eso va a traer algo per capital de 300 dólares por turista que visite la ciudad. Un mensaje como Barranquillero, que sigamos viviendo nuestras elecciones en paz, que no nos dejemos embolatar por personas que no tienen nada que proponer, que escojan bien, que miren bien los que repiten si merecen la oportunidad o no, que antes de darle el voto les pidan que hicieron por ellos, y ahí sí, y que libremente decidan por Camilo Aguilar L6, que es una persona idónea, conocedora, que maneja la seguridad, que maneja la movilidad y no los va a defraudar. No obstante, el actual diputado y candidato a la Asamblea David Ashton y la senadora liberal Laura Portich, respaldan la campaña de Camilo. Necesitamos gente seria, gente honesta, gente que haga la tarea, y por eso estamos comprometidos 100% con el Consejo de Camilo, y estoy seguro que con la ayuda de Dios y con la ayuda de todos ustedes, vamos a tener una persona de las calidades de Camilo, allí en el Consejo de Barranquilla, trabajando por todos y cada uno de nosotros. Comenzando que es una persona honesta y seria, y que ha puesto desde muy temprano, desde muy joven, su vida a disposición de los colombianos, desde la Policía Nacional. Una persona que conoce mucho de los temas de seguridad, que son temas que a todos los barranquilleros hoy necesitamos que nos solucionen. Y él va a estar de la mano también con Jaime Pumarejo, y por supuesto con esta fórmula, con David Ashton a la Asamblea, con Elsa Noguera, trabajando por la seguridad de los barranquilleros y por generar oportunidades para todos. Para lavibrante.com les informamos Juan Sebastián Vargas. Sigue la mejor información noticiosa por lavibrante.com